¡Buenas tardes familia Cookies! Hoy os traemos una colaboración con la empresa Calvo que nos han mandado atún claro con aceite de filasol ligero, ideal para ensaladas. Bueno, eso lo digo yo, tú comes ensaladas y tenemos que animar a los demás niños a que también coman ensaladas, coman tomate, por ejemplo, como a ti te gusta, así con atún. Sí, de ensalada y también patés de atún, que también te gusta, ¿no? Lo haremos en un día. Sí, y lo que podemos hacer también es animar a los niños, que ahora vais a estar en vacaciones a cocinar más con vuestras madres o vuestros padres. Sí. Vale, o sea, es muy divertido. O con vuestras niñas. Sí, o abuelos, o abuelas, pero es muy divertido. Ponerse en la cocina y pasar un rato pues con vuestra madre, vuestro padre o con quien queráis. ¿Qué más, Jordina? ¿Seguimos? A mezclar un aceite de oliva ligero. Sí, con el 50% menos de grasa. Para con sal, pero que es el aceite de oliva. Este va a ir estupendo para el papa, que es súper tenso. Atún claro al natural, 0% materia grasa. Mmm, para mis pizzas de atún. Que tenéis en el canal cómo se hace la base de pizza de atún al natural con claras. Tenéis en el canal cómo se hace. Atún claro en aceite de oliva, el normal de toda la vida. ¿Qué podéis hacer? Ensaladas de arroz, de legumbres, de patatas, de pasta. Este verano, con la calor que hace, apetece ensaladitas, ¿no, Jordina? Sí. ¿Y qué más quieres decir? ¿Qué encontrarán más en nuestro canal? Que vamos a hacer muchas recetas con atún caldo en nuestro canal, ¿verdad? Sí. ¿Y qué más? ¿Dónde nos pueden seguir? ¿Dónde estamos colgando? Ah, en Instagram, que se llama familycook16. ¿Y qué días? Tenemos 19. 19. Quedan 8 días para hacer un año. Ah, sí, quedan... Sí. Uy, sí. Hemos visto que os gustó muchísimo, muchísimo el 50 cosas sobre nosotras. Estamos pensando en hacer una parte 2. Parte 2. Porque todavía ha quedado... Y si queréis que hagamos, no sé, vídeos sobre 50 cosas sobre nosotras, parte 2, dejadlo en los comentarios. Exacto. ¿No? Lo que habíamos pensado es explicaros cómo había ido la operación de Georgina. Porque como me preguntáis en los comentarios y nos encanta que nos preguntéis y no os preocupéis, pues explicaros cómo ha ido todo y nada. ¿Verdad Georgina? Sí. ¿Sí? Pues nada, ¿qué tenemos que decir? Pues si queréis ver más vídeos en nuestro canal, si seguís, dadle a like, comenta y compártelo. Y hasta el próximo vídeo, familycookins. ¡Mua!